Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sinaí por si no me conocen y el día de hoy les traigo un vídeo de productos terminados y bueno, encontré una bolsa de productos terminados llenos de polvo abajo de mi cama cuando estaba limpiando mi cuarto en estos días así que bueno, voy a hacer por fin este vídeo para poderlas terminar de botar así que vamos a empezar rápidamente con los productos de rostro el primero que terminé es este gel de Chiqui, disculpen que esté todo sucio pero ya les comenté por qué es un gel facial espumoso que ya no lo he visto más en Farmatón y en Locatel y me gustaba muchísimo era muy suavecito y la textura era rica, me duró bastante y si lo volvería a encontrar lo compro para tenerlo también me terminé este de aquí que es también un gel pero de Misha, este es de té verde y he probado la de fresa y la de té verde y me gusta más la de fresa este de té verde el olor no me gustaba, me dejaba un poquito la cara así como muy tirante este es para pieles mixtas, no, para pieles grasas, la de pieles mixtas es la de fresa y la de fresa me gustaba más no he visto más este gel de Misha, tampoco he ido más a Misha así que he encontrado mejores gels que este y yo no lo compraría también de Misha me acabé hace tiempo, esta esponjita con Jack, cuando estaban de moda las esponjitas con Jack esta era negra o gris que era para pieles grasas, no noté ninguna diferencia entre este y la blanca y no sentí tampoco que esta esponja sea tanto con mi vida, con mi cara y me aburrí y dejé de utilizarlas, de verdad que no sentía que dejaban ese efecto que te dejaba así como en la descripción del producto no la volvería a comprar de Balmy terminé este super pote de crema exfoliante para el cuerpo este es de extracto de girasol y cáscara de nuez, me encanta, de hecho ya tengo otro de hace tiempo lo utilizo en mi cuerpo, a veces lo utilizo en el rostro, me encanta como huele y es un excelente producto, siempre lo recomiendo y de crema del rostro también terminé esta de GNC que es de Aloe Vera, es una crema para el día en la cual me gustaba el olor porque olía como a chinoto y era muy muy barata, no la he visto más se desapareció del mercado tanto en tiendas GNC como en Farmatodo y no la volveré a comprar porque tengo cremas mejores pero era muy baratica y estaba bien, hidrataba normal y también terminé este producto de aquí que se llama OxiClean que son unas láminas faciales anti brillo y me fascinaban eran azules como de plastiquito y han sido las que más me gustaban, me gustan más que las de papel tipo palladio y hablando de palladio me terminé por fin este polvo de aquí que es un polvo de arroz, un wrist powder en el tono natural, me duró muchísimo, me gusta muchísimo y si encuentro otra vez este tono lo vuelvo a comprar porque es un polvo bastante natural que me sellaba muy bien el maquillaje de máscara de pestañas terminé estas tres de aquí estas dos son de Balmy, son las más grandes que tiene Balmy que es efecto 3D, high touch y efecto zoom estas dos, no me acuerdo muy bien sinceramente su acabado pero por lo general a mí las máscaras de Balmy me van muy muy bien creo que había una que era curva que me gustaba más que creo que era la rosada sí, este era de cepillo curvo, me gustaba muchísimo más que la del cepillo, la verde que es un cepillo así como extraño porque me dejaba como un efecto un poco más curvo en las pestañas y más dramático también me terminé esta máscara de aquí que es de Click que es de la línea de Jambal, es una máscara a prueba de agua muy sencillita, yo no soy fan de las máscaras a prueba de agua porque me gusta que mi maquillaje salga muy muy rápido pero está bien, es una máscara más de bases terminé esta de aquí que es de Sally Hansen es el Eyebrush Spray Makeup y me encantaba, ha sido una de mis bases favoritas de verdad que si yo pudiera volver a encontrar esta base la volvería a comprar sin dudas mi tono es Light to Medium y era una base con un acabado mediano pero muy natural que a mí me gustaba y además que fuera de spray no sé, daba como un efecto refrescante y era algo diferente para las bases también me gasté y bueno no es que me gasté sino que se secó este látex de Miran que se llama Liquid Latex, lo compré hace como dos años en la Casa Mágica en Sabana Grande y lo utilicé para muchos maquillajes de Halloween se me terminó secando porque se me rompió el pote y bueno eso fue una historia muy larga pero sí me gusta y obviamente no lo saldría comprando ahorita sino que si tengo algo de Halloween que hacer lo volvería a comprar y por último me acabé estas gotas secantes de Balmy que me fascinan son para secar el esmalte como ya dije y ya he repetido varias veces disculpe que esté hablando rápido es que se me está acabando la batería de la cámara y lo bueno de este producto es que no tienes que estar horas así como que no me toquen no me toquen uñas mojadas, uñas mojadas, uñas mojadas es fabuloso y bueno chicas este fue todo el video espero que les gustara dale like si te gustó, compártelo, suscríbete a mi canal por aquí hay un botoncito que dice suscribirte por si no lo has hecho y coméntame aquí abajo que productos de estos ha utilizado y cuál es tu opinión de ellos de verdad que me estaría muy agradecida de que compartamos porque saben que cada piel es diferente y ya no todos los productos nos van igual este maquillaje que tengo puesto lo grabé y lo voy a subir antes de este video así que les voy a dejar el link aquí o si no al final del video están los links a mis videos anteriores de a este video, estoy como muy disperso, discúlpenme yo les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video, chao no se estén burlando chicos, yo me burlo de ustedes yo no tengo la culpa de que yo pueda trabajar con las piernas abiertas mira para mi se burla todo el mundo mira, mira que hay como demasiada gente cuadra para ver ya va, ya va, ella abre las piernas sentada no te sirve, si subes la silla no te sirve No pero es que tengo más estabilidad para que sentada porque sentada me voy a hacer algún como esto se mueve Puedo hacer decentemente vídeo aquí Y tú para la vez